El próximo 29 de septiembre, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico le rendirá homenaje a uno de los más famosos pianistas del país, en un evento que tendrá lugar en la sede regional de Saico, aquí en El Cesar. El piano es uno de los instrumentos más conocidos, aclamados y prestigiosos en el mundo. Valledupar cuenta con uno de los pianistas más famosos del país, Rafael Fernández Padilla, a quien la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico rendirá un reconocimiento a su larga trayectoria presentando el concierto y conversatorio El Regreso del Pianista. El evento tendrá lugar el próximo jueves 29 de septiembre en la sede de Saico Regional Cesar, donde invitados, socios y medios de comunicación disfrutarán de una velada para enriquecer el espíritu con la belleza de afamadas melodías universales. El maestro Rafael Antonio Fernández Padilla es oriundo de Santa Marta Magdalena. Nació el 24 de octubre del año 1938. Desde muy niño inició sus estudios de piano. A la edad de 18 años, la dirigía a su primera orquesta y dictaba clases de piano en su ciudad. Por esa misma época, realizó su primer concierto en el Teatro Santa Marta de su ciudad natal. Años después, en 1966 con 28 años, viajó inicialmente a los Estados Unidos para profundizar sus conocimientos en armonía y órgano electrónico. Posteriormente, viajó a la isla de Puerto Rico, donde se vinculó con la cadena de hoteles Hilton y demás. De igual manera, desarrolló su actividad musical en diversos escenarios de Europa y Asia. Después de concluir esta importante actividad internacional, finalmente regresa a Colombia en 1973, donde incursiona en la televisión en producciones como Sabariedades, Cabeza y Cola y Cita con Pacheco. Posterior a esta etapa, en los medios se radica por completo en Santa Marta, donde su labor musical y docente no ha parado.